Hay gente que tiene diferentes versiones, ¿no? Hace tiempo, ahora ya no tanto, menos mal, growth hacking era crecer desde cualquier manera, ¿no? Y muy bien, como tú has dicho Luis, para nosotros, growth hacking tiene mucho que ver con un crecimiento desde tu propio producto, no directamente meter gente por meter frente, ¿no? Entonces, para nosotros tiene mucho que ver con tener tu propuesta de valor y acercarla cuanto antes al usuario, que entienda cuál es tu propuesta de valor, que es lo que tú decías, y eliminar cualquier fricción que tengas hasta que llegue ese momento, ¿no? Acercarlo todo lo posible y eliminar fricciones. Esa es la primera parte, ¿no? Y luego después, en la otra parte de retención y realización, que igualmente, cualquier mecanismo de visualización tiene que tener en cuenta esas unidades productivas relacionadas con tu propuesta de valor. No puede ser algo de vivir y no tiene nada que ver, porque en el fondo luego no funciona, ¿no? Entonces, todo ese panel relacionado con tu propuesta de valor es la que realmente hace que funcionen los negocios y que realmente a un resto de los valores sean sostenibles, ¿no? En el tiempo. Gracias.